Compañeras Mirosnada y Yoli Daybet, propietarias de la chacharita loca. Yo, Juanito, delegado de la delegación Iztapalapa, quiero invitarlas a que formen parte de mi gabinete, porque una ciega y una prostituta siempre ganan muchos empatizantes. Y recuerden que sin tetas no hay paraíso. Perdón, perdón, Juanito, pero qué compromiso. Yo no sé nada de política. No, pues ni yo tampoco. Y soy delegado de la delegación Iztapalapa. Oiga, entonces, ¿qué? ¿Qué me dicen sí o sí? Porque, pues, ahí tengo las dos plazas vacantes en la delegación. Pues juega el gallo, yo así me apunto. ¿En quién hay que sentarse? Pues en quien quieras, ¿eh? Ay, qué bueno, ya me está gustando esto de la política. Qué maravilla, si ya me vi como la gaviota con la banda presidencial. Tú, 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 Yoli Daybet, vas a ser subdelegada de cultura y entretenimiento. Muy bien, mi querido delegado. ¿Y eso qué es? Pues que tú vas a ser la responsable de organizar de todas las pedas. Y usted, compañera Mirosnada, va a ser subdelegada de inspección y vigilancia porque se ve que tiene muy buen ojo. ¿Nos permite un momento, por favor? Sí, cómo no, qué me gusta. Yolida, estás loca. Tú y yo no estamos preparadas para ocupar un puesto político. Sea duras penas y podemos con este changarro. Ay, Manta, no hay peor siga que la que no quiere ver. Es nuestra oportunidad para hacernos ricas. Tú y yo somos tan tontas que seríamos las primeras servidoras públicas que acabaríamos en la cárcel por honradas. Manta, ¿y quién te dijo que vamos a ser honradas? Si yo no pido que nos den, que nos pongan donde hay, Manta. Yolida, no cuentes conmigo y te advierto una cosa. Que por tonta y por ambiciosa vas a acabar en la cárcel y ese hombre no va a meter las manos por ti. Eres un imbécil. ¿Dónde está el cargamento, eh? Uy, Juanito te va a mandar matar, ¿eh? Porque Juanito es bien poderoso, bien poderoso. Entonces, ¿qué, compañeras? ¿Qué? ¿Sí iban a trabajar conmigo? Bueno, lo que pasa es que mi amiga y yo decidimos que no. Pues ustedes se lo pierden, perras malditas, ¿eh? Y allá ustedes, ¿eh? Y el que no está con Juanito está equivocado. Índole. Manta, ¿cuánta razón tenías? Este desgraciado sacó el cobre, mira nada más. Yolida, yo te lo dije, si yo veo con los ojos del alma. Ay, Manta, vamos a continuar trabajando como Dios manda, ¿qué te parece? Bueno, Yolida, te diré que tú, bueno, ¿quién sabe? ¡Oye, bella y pásale! ¡Pásale, pásale, pásale, pásale! ¡Ay, ay, ay!